... Bueno, la Federación Sureste de Boxeo es una entidad dedicada al boxeo amateur y profesional en la provincia de Mendoza. Esta nació en el año 2007, a fines del 2007. Y bueno, el objetivo, como te decía recién, es la difusión del boxeo amateur en toda la provincia. Contamos con 18 clubes afiliados y bueno, permanentemente estamos con veladas casi todos los viernes en distintos puntos de los departamentos de Mendoza, en el sur, en el este, acá en la zona centro. Y bueno, lo que se busca es que los chicos tengan mucha competencia para poder llegar a ser boxeadores profesionales. La trupe de chicos que tengo conmigo, no es cierto, ustedes pueden ver la convocatoria, tengo de todas las edades. No han venido todavía, pero tengo gente grande también trabajando con nosotros. Y bueno, la idea es un poquito, viste, ayudar al problema que tenemos ahora con la inseguridad y todo eso. De incluirlo a los chicos, de hacer una inserción al deporte, recreativamente, como para que el chico tenga horas ocupadas y no ande haciendo macanas. Y bueno, y de paso lo hacemos deportistas. Nosotros tratamos de que los chicos en realidad sean unos deportistas de primera. Y bueno, los mejores deportistas salen de acá, de la humildad, viste. Sí, es bastante sacrificada la carrera, a pesar de que desde chico que la hago, ha sido estudiar, entrenar, estudiar, entrenar hasta terminar. Y sí, me imagino a un nivel más alto, llegar a un profesionalismo, a un título. Y quién decir, como todo chico, sueña ser campeón del mundo. Teniendo un buen campo en la parte amateur, llegan a ser muy buenos boxeadores profesionales. Y eso es lo que buscamos nosotros, que nuestros chicos, nuestros boxeadores, de los gimnasios afiliados a nuestra entidad, tengan una buena experiencia en el campo amateur para llegar a ser buenos profesionales y poder ser campeones.